El 5 de mayo de 1862 tuvo lugar la Batalla de Puebla. El resultado fue una victoria importante del ejército mexicano contra los franceses, uno de los ejércitos más poderosos de la época. La Batalla de Puebla no impidió la invasión de México, pero la retrasó, y fue la primera batalla de una guerra que ganaría México finalmente. México tenía una gran deuda de 80 millones de pesos, 69 con Inglaterra, 9 con España y 2 con Francia. En 1861, Francia, Inglaterra y España celebraron la Convención de Londres. La Alianza amenazó al presidente de México, Benito Juárez, con una invasión del país. Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, consiguió que Juan Prín y John Russell se retiraran, aceptando una moratoria en el pago de la deuda. Este acuerdo se llamó Los Tratados de la Soledad. Los franceses a finales de abril enviaron un contingente militar a Veracruz, bajo el maldo de Charles Ferdinand. Se puso en marcha hacia Puebla, con el objetivo de conquistar la Ciudad de México. Por parte de México, ordenaban los comandantes Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Miguel Negrete. El 5 de mayo, a las 9 de la mañana, llegaron los franceses, y a las 11, un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe, dio inicio a la batalla. La batalla comenzó su final a las 2 y media de la tarde. Las fuerzas del ejército expedicionario francés comenzaron a huir completamente dispersado. 4.700 soldados mexicanos, muchos veteranos de la guerra a la reforma, se impusieron a más de 6.000 soldados franceses. El 21 de mayo de 1862, el presidente Juárez condecoró a los vencedores de las batallas del 28 de abril y del 5 de mayo en Puebla. Hoy, cada 5 de mayo, se celebran en el país multitud de desfiles. El presidente mexicano participa y pasa revista a las Fuerzas Armadas. La batalla de Puebla simboliza el espíritu del pueblo mexicano. Los franceses son los que se necesitan en el país multitudinal. Los franceses son los que se han convertido en el país multitudinal. La batalla de Puebla. La batalla de Puebla. La batalla de Puebla. El 21 de mayo. El 25 de mayo.